Es la primera vez que recibís a un periodista, a un medio de comunicación en la Casa Rosada, así que gracias por esa deferencia. No, por favor, es un placer recibirte aquí, Luis, es un placer para mí que estés además. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas palo a palo, quiero preguntarte el balance que haces de los primeros 15 días del gobierno, primeras dos semanas. Bueno, yo creo que hemos sido consistentes con lo que decimos. Básicamente nosotros señalamos que no hay tiempo, que esto requiere de shock, que la situación es verdaderamente complicada, que estamos en una situación muy, muy, muy delicada y que requiere medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, eso sería tremendo. Y es por eso que nosotros en la primera semana hicimos dos cosas muy importantes, desde mi punto de vista. En primer lugar, lanzamos un programa de estabilización ortodoxo, bien duro, donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI, donde 60% de ese ajuste recae en la política. Yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la población. La otra que también tiene ese programa es todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario. De hecho, fue tan bien recibido el programa económico, que a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba, nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés y además bajó el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza verdaderamente enorme. Eso quiere decir que el programa fue aceptado y es más, si vos tomás el tipo de cambio oficial y le computás la expectativa que hay sobre el impuesto país, te vas a dar cuenta que, para el caso de las importaciones, te vas a dar cuenta que desapareció la brecha. Entonces, y eso es muy interesante porque quiere decir que estamos en camino de cerrar el exceso de demanda del mercado de divisas. De hecho, esto es tan así que el Banco Central ha comprado cerca de 2.000 millones de dólares en estas dos semanas. Y eso es muy importante porque va a reflejar que entonces empieza a caer el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende quiere decir que los precios de los bonos se recuperan, baja la tasa de interés, se comprime el riesgo país. Eso también descomprime el exceso de oferta en el mercado de bienes. Entonces, la actividad sufre menos, sufre menos el empleo y obviamente sufre menos los salarios reales y obviamente eso con el impacto que tiene en términos de pobres e indigentes. Con lo cual, eso está muy interesante que haya sido tan bien recibido por el mercado. Igual, obviamente eso no es suficiente porque cuando vos haces un programa de estabilización, el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida en aumento de inversión para que no sea recesivo. Y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana, que es un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales en términos de impacto real. Sí, digamos, en términos estilizados, o sea, o abstractos. O sea, tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Cultural. Exactamente. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta, y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que la inversión reaccione muchísimo más rápido. Entonces, cuanto más rápido reaccione la inversión al aumento del ahorro, menos es lo que vamos a sufrir en términos de actividad. La clave son dos para que hace que la B corta, en la cual vamos a estar inmersos durante un tiempo... De alta inflación y recesión. Exactamente. Pero la B corta en actividad, ¿de qué depende? Que sea más chiquita y que salgamos más rápido. Depende, básicamente, de que reaccione rápido la inversión y de que caiga fuerte la tasa de interés. Entiendo. Y ahí por eso es tan importante este decreto de necesidad y urgencia, porque lo que hace es minimizar el tiempo para el rebote. O sea, minimiza el daño sobre la sociedad. El trabajo que hicieron de manera conjunta la doctora Bullrich, o sea, seguridad, con el Ministerio de Capital Humano de la licenciada Petovelo y lo que se hizo con el Ministerio de Infraestructura del doctor Ferraro, fue un trabajo muy importante. No solo desde lo conceptual, ¿no? Que, digo, el que las hace las paga, que el que corta no cobra, que se respeta el derecho de los demás. O sea, vos podés quejarte todo lo que quieras. Pero ha sido un trabajo impresionante, ¿no? Porque vos fíjate que se usó todo lo que Massa usó en la campaña para el mal y para sembrar el miedo, nosotros lo usamos para comunicarle a la gente que nadie tenía por qué apretarlo, que si no iban a la marcha no iban a tener ningún tipo de problema, que si iban a la marcha y violaban los derechos de las otras personas, sí, digamos, había penalidades. Y es muy interesante porque nosotros recibimos más de 11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros a las personas que reciben planes. Es decir, que casi el triple de la gente que vino a la marcha. Esto es muy importante porque pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no ser parte de la... O sea, que fue un golpe fuerte, cultural. Claro. Y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó, la verdad que con mucha destreza, la verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural. Mañana vas a volver a tener gente en la calle. Pero déjame que te pregunte lo siguiente. Ahora, ¿vos te parece que en 16 días de gobierno, digamos, tres marchas? ¿No te parece que...? ¿Por qué, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron? ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? ¿No pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas? ¿No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo? Porque este modelo, digamos, que tanto defienden, es un modelo que cuando Argentina se empezó a aplicar, digamos, Argentina en el inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy es 140. Tenemos casi 50% de pobres. Tenemos más de 10% de indigentes. Este modelo que tanto defienden llevó los salarios a 300 dólares. Si mantuviéramos los de la convertibilidad, tendríamos 1.800. Y si le pones una tendencia lógica, estaríamos en 3.600. Es decir, dividieron los salarios por 12. O sea, perdimos casi el 91,5% del salario potencial por el populismo. Y quieren más de lo mismo. Es una buena pregunta. Hace apenas 15 días que asumiste, ¿no? Y ya muchos se olvidaron de la herencia que recibió el gobierno, que recibió el país más que el gobierno. Es más, Macri empezó a perder las elecciones del 19 porque decía que no era conveniente blanquear la herencia. ¿Podés recordar al abuelo de pájaro? Por si alguno se olvidó, ¿no? Mira, vos fíjate esto, porque esto es importante. Si vos tomás la inflación diaria en la primera semana de diciembre, la inflación venía viajando al 1% diario. Eso anualizado te da 3.678%. Cuando vos tomás las dos primeras semanas de diciembre, la inflación viajó al 18,1%. Eso significa... 7.700. 7.550. Entonces, no es que no está plantado el problema. El problema está plantado y ese problema deriva de dos cuestiones, si vos querés. Una es el problema del crecimiento de la cantidad de dinero asociado al déficit fiscal, que incluye al tesoro y el cuasi fiscal. Y otro a lo que tiene que ver con un problema que se llama sobrante monetario. Respecto al sobrante monetario, ocurre de la siguiente manera. Cuando vos... ¿Qué hacen los populistas? Generan déficit fiscal. Lo financian con emisión monetaria. Como no les gustan las consecuencias, que es que empiezan a subir los precios y si... Entonces, ¿qué hacen? Controlan el tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a deteriorar el resultado comercial. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen restricciones cambiarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés irte del peso al dólar, no te dejan hacer el cambio de portafolio. Y esos pesos quedan atrapados. Empiezan a subir los precios. Sí, pero queda... Entonces, ahí tenés un problema grande porque es que te quedan esos pesos atrapados. Esos pesos atrapados hoy son 5 puntos del PBI. Para tener un orden de magnitudes, en el Rodrigazo también sobraban 5 puntos del PBI. Pero la diferencia que en el Rodrigazo, la demanda de dinero de la ciudad eran 10 puntos del PBI. ¿Y ahora? Y ahora es 5. Quiere decir que antes vos tenías un potencial de 50% de diferencia y hoy del 100%. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque ese sobrante monetario, en el año 75, implicó multiplicar la tasa de inflación por 6. ¿Y la pobreza? Por 5. Y fíjate esto, porque hoy, como es el doble del tamaño del problema, implicaría multiplicar por 12. Si el kirchnerismo dejó la tasa al 300, porque es a lo que venía creciendo anualizada en los últimos meses... Al 300 anual. Anual. Quiere decir que eso te llevaría a la inflación al 3.600%. Es decir, este número que hablábamos del 3.678 no estaba tan alejado. Lo que vos decís es que si se sigue por el mismo camino, vamos a tener hiperinflación. Exacto. Y fíjate esto, y el otro problema está en el Banco Central, porque Argentina tiene un déficit que es el más alto de la historia, 15% del PBI, 5% en el Tesoro y 10% en el Banco Central. Quiere decir que el problema del Banco Central es el doble del que vos tenés en el Tesoro. Por eso es tan importante cómo se está llevando a cabo el proceso de sanear el Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, que son 10 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso implicaba que vos pudieras multiplicar la cantidad de dinero en menos de un mes por cuatro veces. Multiplicá por cuatro el 3.600 y ahí te vas a los niveles cercanos al 15.000% de inflación, que es lo que yo conté en el momento de la asunción. Entonces, y ahí vos, el punto es la discusión, entonces, el ajuste lo tenés que hacer, ¿está claro? Sí. Digo, porque no poder no ajustar porque, digamos, vamos a volar por los aires. Ahora, si vamos a volar por los aires y no ajustamos, bueno, ahora, ok, decidimos ajustar. La pregunta es si shock o gradualismo. La realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina. Y el shock, sacando el caso del 59, siempre fue exitoso. Entonces, ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock. Pero no solamente por eso, el punto es el siguiente, que si vos no tenés financiamiento, no hay plata, si no hay plata, no queda otra alternativa. O sea, si vos no tenés forma de endeudarte con el banco, no tenés la tarjeta de crédito, no te presta el vecino ni nadie. Tenés que gastar menos de lo que... Y sí, vas a tener que ajustar porque no te queda otra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no hay alternativa al shock. Entonces, y eso a mí me parece que es un tema no menor. Igual, además, tiene consecuencias muy interesantes. Porque el motivo por el cual siempre fracasan los programas gradualistas es que, como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal, si vos sos un inversor, vale la pena esperar y decir, ah, vas a ajustar gradual, bueno, te espero. Cuando termine de ajustar, yo te presto. Claro. Entonces... O voy a poner la plata para... Voy a poner la plata el día que terminás de ajustar. Entonces, eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, si vos lo haces, digo, la inversión va a aparecer. Y a propósito de esto, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dice que están de acuerdo con el 90, el 95% del contenido del denominado megadecreto. Pero dicen que no les gusta la forma. Entonces, dice, que el presidente haga una ley espejo, que el presidente divida esto en varias leyes, que el presidente no haga este megadecreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a hacer otro megadecreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mirá, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la cooma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado. Porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Entonces. Además, entre los decretos, yo no soy quien para opinar sobre la forma, pero entre los decretos hay... La pregunta es, ¿está contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta. No les gusta. Y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo, ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondi? Si se lo meto dentro del Congreso, van a romper todo, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y van a romper el corazón del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente. Estamos haciendo los mercados mucho más competitivos. Esto es muy market friendly. Y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces, si se... Y a veces es interesante, cuando los escuchás quejarse, rastrea un poquito de dónde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno. O lo que... Entonces... Hay algunos elementos que se leen los que no hacen. Pero quiero seguir con esto, Luis. Entonces, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, digamos, sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad. Sí, en el gobierno de la Rúa. Y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo, que no vengan con esos argumentos. Porque esos argumentos, la verdad, que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No es que, digamos, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema. Pero no, no es que... El problema es que con este mecanismo no pueden morder. Es el pecanismo más grande. Que no pueden morder. Eso es lo que más le molesta. Porque la verdad, digamos, o sea, Cristina se ha cansado de firmar DNU. Digamos, Macri firmó un montón de DNU. Firmó un montón de DNU, Alberto. O sea, todos firman DNU. No, ahora, si los mando yo, no. Vamos, hey, vamos. Doble vara. O sea, ah, claro. Porque viene el que quiere liberar. Porque viene el que le da libertad a la gente. Porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas. Presidente, vos, en el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías a una consulta popular, un plebiscito? Obviamente. Que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Y el argumento ese que dice que tiene cosas muy interesantes, muy urgentes y muy necesarias. Claro. Y que explica que hay necesidad de urgencia. Y otras que no. Como el tema de la ley de sociedades anónimas para los clubes de fútbol. Bueno, eso es una apreciación. Porque no solamente hay una cuestión de... Primero, porque hay muchas inversiones esperando. Es decir, hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. Es decir, no hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks. Entonces, entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. Entonces, y de repente podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo, inversiones por más de mil millones de dólares. Entonces, en este contexto donde nosotros estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta. De hecho, más bien salió el decreto, Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina. Y después tiene otro tipo de cuestiones que también hacen al debate. Porque la pregunta es... Vos lo que decís es, lo que son urgentes son las inversiones para salir de la crisis. Exactamente. Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en tiempo, en términos de caída de actividad, empleo y suba de pobres e indigentes. Y lo que hace es minimizar eso. El expresidente Macri, yo hablé con él la semana pasada y me dijo, palabra más, palabra menos, lo había tuiteado. Mira, acá no hay alternativo. Se logra el déficit cero más rápido que tarde y al mismo tiempo una profunda desregulación, al mismo tiempo, o vamos, a una hiper y a una crisis de consecuencias imprevisibles. Es que es abrir la caja de Pandora. Lo que pasa es que adentro de la caja de Pandora, en lugar de quedarte la curiosidad, ¿sabías eso? No. Que lo único que quedó adentro de la caja de Pandora fue la curiosidad. Fue la curiosidad. ¿Y por qué? Y porque te metiste a revisar. El tema es que ya sabemos cómo termina esa historia. Se llama Venezuela. El Poder Ejecutivo propuso el debate de 11 proyectos de ley para las sesiones extraordinarias. No está el famoso mega decreto, pero sí la reforma del Estado. ¿Qué es lo más importante de la reforma del Estado? Si se lo tuviera que explicar a los argentinos para que lo entiendan. Ir a un Estado mucho más pequeño, mucho más pequeño. Bueno, de hecho, fíjate que nosotros hemos bajado los ministerios a la mitad, hemos bajado la cantidad de secretarías, subsecretarías, directores, con lo cual nosotros estamos haciendo un fuerte ajuste, que además consideramos que es lo que la sociedad requiere, pero necesitamos un Estado que sea mucho más ágil y mucho más chico. Donde además nosotros, fíjate que todo el tiempo estamos encontrando casos de corrupción. Entonces... Un ejemplo. O cosas que de repente son un disparate. Llegamos acá. Mi hermana se pone a revisar autos. Teníamos 121 autos. Dos choferes por auto. Solamente para... Para la Secretaría General de la Presidencia. Que solamente ahí había 121 autos. O sea, con lo cual 242 choferes. Nada. Se saca todo. Se saca todo. El gobierno acaba de dar de baja a 7.000 empleados. Luis Caputo encontró... 600. 600. Me contó. Afuera. O sea, de vuelta. Se terminaron los privilegios. Se terminaron los privilegios. O sea, ¿me comprendés? Hay que... Austeridad. Ahora, si nosotros queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que hacer a ustedes, los somos nosotros. El gobierno acaba de dar, el Poder Ejecutivo, no digo vos, el Presidente del Poder Ejecutivo, acaba de dar de baja a 7.000 empleados que habían ingresado este año. Exacto. Y además, va a poner en revisión a todos los contratos durante los próximos 90 días. Exacto. ¿Vos pretendés que en las provincias y en las municipalidades hagan lo mismo? Bueno, problema de las provincias. Este es un país federal. Ok. O sea, responsabilidad de las provincias. Yo me hago cargo del Ejecutivo Nacional y de poner una estructura súper eficiente y terminar con toda la corrupción y los cargos políticos. O sea, que se valorice el empleado público que trabaja verdaderamente, no el que usa el sector público para estar parasitando al sector privado. Bueno, vos decís que es decisión de ellos y que si les falta plata y que si están desequilibrados financieramente, que se arreglen ellos. Que hagan sus ajustes, obvio. Digo, por algo somos un país federal. ¿Crees que los gobernadores terminaron de aceptar que se debería reponer el impuesto a las ganancias para equilibrar sus cuentas? Aunque a vos no te guste. Me dijiste que no te gustaba. No, a mí no me resulta para nada simpático. Pero la realidad es que esto generó un desequilibrio enorme en las provincias. Yo no estoy dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque, no estoy dispuesto a modificar las transferencias. Por lo tanto, digamos, si necesitan, digamos, reequilibrar las cuentas, bueno, se restituirá el impuesto a las ganancias. ¿Y compartirán el costo político? Bueno, vos ya lo estás admitiendo, así que lo estás compartiendo. Exacto. ¿Y ellos? Bueno, digo, obvio, porque para algo se está haciendo esto. El fiscal Guillermo Marijuán determinó, estoy leyendo para ser preciso, que 8.538.000 beneficiarios del Plan Potencial Trabajo cobran además como funcionarios provinciales. Solo en la provincia de Buenos Aires detectó 2.243 dobles cobros. ¿Qué vas a hacer vos o la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo con eso? Bueno, esta acción está llevada a cabo en conjunción con el Ministerio de Capital Humano. Esto es parte del trabajo de la licenciada Petovelo, o sea que con Marijuán. Y obviamente esas personas no tienen por qué estar cobrando. Entonces, nosotros, de vuelta, estamos sacando la corrupción a capa y espada. Es decir, estamos limpiando todos esos vicios del Estado, los estamos limpiando todos. Caputo me dijo que el gasto, que el ahorro del gasto político asciende a 10.000 millones de dólares. ¿Es correcta la cuenta? Es la parte, sí, es un poco la parte que recae del ajuste en el sector público. Sí, o un poquito más también. ¿Es verdad que el Banco Central prevé emitir billetes de 20.000 y 50.000 pesos debido a la alta inflación? Y sí, Luis, es una tortura el tema de los billetes. Aparte, imaginate que vos tenés que hacer un pago en efectivo, tenés que andar con un bulto de papeles, con lo cual te pone una etiqueta en la frente que dice roba acá, roba acá. Entonces, me parece que... ¿Por qué? Y porque es obvio que está llevando ahí dinero. Entonces, me parece que... Como si fuera un narco, ¿no?, que lleva la plata. Claro. Entonces, es como que dificulta mucho las transacciones y nada. Y tiene todo un montón de costos de transacción que yo entiendo que los kirchneristas usaran esta artimaña para tratar de quitarle velocidad de circulación al dinero. Pero bueno, nosotros, como parte de nuestro programa fiscal monetario y cambiario, hemos cerrado el grifo monetario tanto en el plano de las LELICS como en el plano del déficit fiscal. Por lo tanto, nosotros, la cantidad de dinero solamente se va a mover cuando compremos dólares, porque eso es contrademanda. Y entonces, en ese sentido, si sacás lo que pasa en el sector cambiario, la cantidad de dinero estaría fija. Por lo tanto, con lo cual, para esos que también, digamos, hablan del ancla, ahí está el ancla. Es decir, cerraste el grifo del Banco Central, cerraste el grifo del fisco, digamos, la cantidad de dinero no crece. Ahí está el ancla nominante. ¿Se está produciendo un fogonazo inflacionario como consecuencia, podemos decir, del sinceramiento de la economía? Sí, exacto. Ahí se intervienen dos cosas ahí, Luis, que son muy importantes. Una es el tema de los rezagos de la política monetaria. Vos emitís un peso hoy y el impacto se siente de acá a 18 a 24 meses. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar pagando las consecuencias de los desahizados del último año y medio, por lo menos, de la gestión anterior. O sea, ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Pensemos que el programa más exitoso en la historia argentina, que fue la convertibilidad, estuvo purgando durante 20 meses. De altísima inflación. Exactamente. Hasta que se lanzó en abril del 91 y para enero del 93 éramos de los países con menos inflación del mundo. Pero hubo que purgar 20 meses. Primero de abril del 91. Exacto. Ahora, fíjate esto. Eso es una parte que tiene que ver con lo que ya hiciste en materia de política monetaria. Pero hay otra parte que no es menor, que vos tenías precios controlados. Y cuando vos liberás los precios, bueno, nosotros creemos que los precios tienen que ser libres. De hecho, una de las cosas, si vos mirás el famoso megadecreto, una de las cosas que hay, eliminamos los monitoreos de precios, eliminamos la ley de abastecimiento, eliminamos la ley de bondad. Pero eso es impresionante. Eso conceptualmente es muy importante. Yo no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta tuya, pero que tiene que ver con la naturaleza del decreto. Porque esto es esencial. Oferta y demanda. Exacto. Sí, pero ¿cómo aparecen todas estas regulaciones en la economía? Suponete que yo, de vuelta, tengo déficit fiscal, lo financio con emisión monetaria. Entonces, cuando empiezo a tener tensión en precios, fijo el tipo de cambio. Entonces, empiezo a perder reserva. Entonces, ¿qué agarro? Pongo todos controles y ley penal cambiaria y todo para que nadie se vaya. Empiezo a controlar precios acá. Cuando empiezo a controlar precios, aparece el desabastecimiento. Entonces, te pongo la ley de desabastecimiento. Cuando, digamos, tenés inflación, te pongo la ley de góndola. Te controlo. Vos fíjate que es todo un sistema enfermo, porque es un sistema enfermo de control, que lo que busca es hacer atacar las consecuencias, pero no las causas. Las causas siempre es el mismo. La causa es la misma. La causa es el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal que luego se tiene... Que genera la emisión. Exactamente. Entonces, eso es un tema muy importante, porque nosotros, fíjate qué decimos, déficit cero y sanear el Banco Central. Es decir, no te emitimos más un peso. Entonces, todo este aparato represivo no tiene sentido de ser. Está bien, pero te doy dos ejemplos. Las prepagas, promedio de aumento 50%. Las cuotas de los colegios, un 50%. Bueno, está bien, pero supongamos lo siguiente. No te suben las prepagas. Bueno, pero entonces te va a ajustar por otro lado. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, decía Friedman. Es decir, cuando vos... ¿Crees que no pagas algo? Claro, lo vamos a poner en estos términos. El quinceanismo te pisaba el precio del tren. Sí, sí. La tragedia de once nos costó más de 50 muertos, ¿no? Entonces, no hay almuerzos gratis. Es decir, entonces, cuando vos le regulás el precio y no le dejas que el precio sea libre, ¿cuál es el problema? Y te va a ajustar por cantidad o te va a ajustar la calidad. Sí, de hecho, algunos precios no todos se están bajando, ¿no? Porque todavía es más la represión de precios que genera inflación que... Bueno, hubo como una suerte de un salto de sobrereacción sobre los precios y después tuvieron que retrotraer. Porque esto es lo más importante. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos, la inflación diaria venía al 3.700. Cuando miramos 15 días y repó al 7.500. Exacto. ¿De dónde sale eso? Eso solamente puede ser sostenido si, solo, si vos convalidas monetariamente. Como nosotros cerramos el grifo fiscal, cerramos el grifo del Banco Central... En algún momento... Entonces, tarde o temprano se van a chocar con qué? Contra la ancla nominal, que se llama cantidad de dinero. Ahora, pero mientras tanto, ¿algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia? Lo voy a decir claramente. Para voltearte, para voltear al gobierno. Que lo intenten, que lo intenten. Vamos a ver si la gente los deja. Es decir, ¿qué nos van a querer voltear los que quieren? ¿La decadencia? ¿Que cada vez seamos más pobres? Bueno, hoy se van a juntar Beliboni con Pablo Moyano. La CGT mañana... Se ha perdido tanta fuerza a Beliboni que tiene que andar buscando aliados. Que es señal de debilidad. La CGT va a ocupar las calles mañana. Bueno, que lo hagan. Luis Delía quiere volver a cortar las rutas. Delía manejaba planes, tenía menos votos que planes. Es como si ya se hubieran puesto todos en modo helicóptero. Yo, como conozco a muchos gobiernos, muchos presidentes, por la edad que tengo solamente, solamente por un problema de edad, es como si empezaran a tirar las 14 toneladas de piedras que tardaron en diciembre de 2017 para tirarse al gobierno de Macri, es como si yo hubiera empezado a tirar teladas en el primer día a vos. ¿Eso lo sentís vos? ¿Lo percibís? Sí. Sí. No te digo que tres manifestaciones en 15 días. Pero bueno, que lo hagan. Mientras que lo hagan adentro de la ley no hay ningún tipo de problema. Cuando violen la ley, digamos, el que las hace la paga. Pero nosotros estamos convencidos en hacer esto. Entonces, a mí... No te importan las consecuencias de vos, ¿no? No te importa que... A ver, si esto sale mal, la Argentina explota. Obviamente que te importa eso, pero... A ver, si sale mal, explota. Ahora, si no hacemos nada, también explota. Entonces, es un problema de dominancia estocástica. ¿Cómo? Claro, es un problema... Y claro, te lo hago con un ejemplo. El tipo que estaba en la caverna. Adentro de la caverna tenía un resultado seguro. Se muere de hambre. Ahora, si sale de la caverna... Bueno, hay un montón de bichos peligrosos que se lo pueden comer también. Pero tiene una chance de vivir. Ahora, bueno... Vos preferís salir de la caverna. Y obvio, digamos, contra la muerte segura. Sí. O sea, de la otra manera ya sabemos que nos convertimos en Venezuela, Cuba... No te voy a preguntar a quién se puede comparar con los bichos peligrosos, pero... Bueno, está bien, pero hay que ir y darle la pelea. Es decir, vos no vas a saber cuánta fuerza tenés hasta que no la pongas a prueba. Y yo creo que los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo. Están dispuestos de quebrar... Cuando nosotros en campaña decíamos... Esta es la elección más importante de los últimos 100 años. Y no es joda, claro. Porque nosotros ya sabíamos... Vos sabés que yo venía trabajando con el Ministerio de la Sombra. Si vos no lo conocés, esa pose hace tres días. Sí, sí. O sea, vos no conocés esa pose hace largo. Entonces, nosotros... No es que esto salió de un día para el otro. Lo que presentó Federico es un tercio de la reforma. Lo que está saliendo ahora de la ley que va al Congreso... La reforma del Estado. Bueno, son dos tercios de ese paquete. Es decir, es el doble de lo que envió Federico. Entonces, nosotros ya veníamos con esta idea de hacer esto y de hacer todas estas reformas. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer esto porque creemos que estamos para dar un punto de giro en la historia argentina. Es una oportunidad histórica. Es decir, ahora, la verdad es que sufrir más que entrar en una lógica venezuela para hacerlo. ¿Por qué no paramos la pelota ahora y decimos, bueno, tabula rasa y empezamos a hacer las cosas bien? Kicillof acaba de decidir un mega impuestazo en la provincia. Pretende aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 300% y las patentes hasta un 270%. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es un problema de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, digo, pero el keynesianismo le salió bastante mal entonces. ¿Por qué? Y porque, digamos, él, digamos, un devoto del déficit fiscal, del gasto público y todo eso, y ahora se manda un impuestazo. O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer más reuniones con los gobernadores. Dios, se le va a contagiar la ortodoxia. Eso es bien ortodoxo, ¿no? Subir impuestos para... Sería más ortodoxo que baje el gasto, pero por lo menos, o sea, está internalizando la restricción de presupuesto, la que todos los argentinos de bien tienen siempre en cuenta. Hablando, Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros... Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el Willic to Pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea... Esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof. Es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos... Recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la uva, parece que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo financiaron las finanzas y menos los mercados. Te hago unas últimas preguntas para ahorrar tiempo. Voy a tratar de que sean breves. Todo lo que sea para ahorrar está bien. Muy bien. ¿Hay un acuerdo para que el Fondo Monetario desembolse 15 mil millones de dólares en las próximas semanas o en los próximos días? Nosotros estamos trabajando en cumplir el acuerdo. De hecho, nosotros tenemos metas mucho más. El acuerdo técnicamente está caído porque el gobierno anterior no lo cumplió, ¿no? De hecho, se desvió fuertemente la meta. Tenían una meta de déficit primario de 1.9 el país y están dejando un déficit de 3 puntos el PBI primario. Con lo cual, nosotros que estamos yendo a déficit financiero cero, es decir, que además tenemos superar el primario para pagar los intereses, imagínate que el fondo nos ve como héroes. O sea, primero le llamaba la atención que lo dijéramos en campaña. Después le llamó la atención que lo dijéramos en el discurso. Bueno, ahora, digamos, están fascinados, digamos, con que efectivamente lo vamos... Entonces, quiere decir que ese préstamo quizá pueda llegar. Es factible que ello pueda ocurrir, sí. Ok. Luego, temas específicos. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Algunos esperan un anuncio antes del fin de año. A ver, si nosotros dejamos la fórmula actual, el ajuste como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la Argentina, las jubilaciones perderían cerca de 2 puntos en términos de PBI. Para que tenés una idea del impacto que tendría esta fórmula con tanto rezago. Nosotros lo que estamos haciendo es proponer un cambio en la fórmula y hacer, digamos, y recomponer a los jubilados, donde en la propia dinámica logramos recomponer un punto 6. Por la vía legislativa, obviamente. Es lo que está dentro del paquete que va al Congreso. Perfecto. ¿Cómo van a ir aumentando las tarifas? El ministro Caputo me dijo que había que calcular un tercio este año, un tercio el otro año. Sí, es un tercio por año, cómo se van a eliminar los subsidios económicos. Básicamente, ahora, por ejemplo, hay aumentos que ya estaban pactados, que tendrían que haber sido en agosto y no se hicieron. Bueno, eso se tiene que dar. Y después, lo que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios. ¿Qué significa eso? Y vos podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas de modo tal que minimices cuánto necesitas subir de tarifa. ¿Para qué? Para que no sufra tanto la gente con el sinceramiento de la tarifa. Yo te voy trasladando algunas preguntas que me hicieron en mi cuenta de X o de X de Twitter. De X. De Twitter para... De X. Sí, de Elon, de tu amigo, ¿no? De Elon Musk. Sí. Tu amigo, ¿no? No, no es mi amigo, pero me llamó por teléfono. Eso fue muy lindo porque él me llamó por teléfono desde su teléfono. Porque, nada, cuando... Yo me preparé como una reunión de protocolar. Y te dijo, ¿qué haces, Javier, aquí? Y, claro, estábamos esperando que atendiera un asistente y era él directamente. Fue muy fuerte el... El intercambio. El hecho de que estuviera hablando de manera directa con Elon Musk. Y él, bueno, hizo toda una ponderación de las ideas. Bueno, él estuvo muy activo cuando fue en la entrevista que me hizo Tucker Carlson. Que recordemos que pasó en las 500 millones de reproducciones. Creo que es la entrevista más vista en la historia de la humanidad. Esta la puede superar. No, no, no. Hay que traducirla. No, no, sí, sí. Después... Bueno, pero esa entrevista, ¿sabés qué tiene de interesante? Que tiene mucho de batalla cultural. O sea, digo, para uno entender por qué, digamos, algunas cosas funcionan de ahí, cómo funcionan. Lo otro... Te iba a preguntar que... Bueno, me he trasladado... Me dio interés por el tema del litio. Ah, sí. Ah, perdón, perdón. Quería... Con la desregulación que hicimos en temas de Internet. Digamos, Starlink podría estar en Argentina. Digo, que sería algo muy valioso para el campo. Porque hay muchas... Que se adecua a los precios de la Argentina también, ¿no? Para estar, supongo... Bueno, es alguien que entiende cómo funciona oferta y demanda. Bueno. Perfecto. No, digo, porque muchos dicen, bueno, que venga... Quizás... ¿Sabés que el problema no son los precios, Luis? El problema es que nos hemos empobrecido. Es lo que hablábamos recién. Esta lógica populista de los últimos... Que nos ha invadido y contaminado en esta parte del siglo XXI. Uno, básicamente, lo que ha hecho es destrozar los ingresos de los argentinos. 300 dólares. Bueno, podríamos tener un ingreso de 3.600. Listo, se terminó la historia. Es decir, el populismo no costó 91,5% de nuestro... Del salario. Los monotributistas y los autónomos son los trabajadores menos protegidos y los demás compiten. ¿Va a haber algún anuncio específico para ese sector o a competir? A competir. ¿Sabés que hay gente que se pregunta a partir de qué momento vamos a poder comprar celulares, cubiertas y notebooks de los países limítrofes libremente? Mucho más pronto de lo que se imagina. Nosotros, básicamente, estamos encauzando las cuentas fiscales. Tenemos que limpiar el sobrante monetario y tenemos que sanear el Banco Central. Cuando esas tres cosas se cumplan, nosotros estamos en condiciones de liberar el comercio. ¿A partir de qué momento se podría liberar el CEPO? Cuando se den estas tres condiciones. ¿Va a haber aumentos para los empleados públicos de la Administración Nacional? No. Vos y el presidente Macri siempre hablan de que hay que crear una batalla cultural y moral. Desarrollame la idea en los segundos que quedan. Fíjate, esto es muy importante. Cuando hablamos del decreto desregulador, que lo llamamos el shock de libertad, vimos que si lo mirabas en esencia, el problema es que nunca corregimos el verdadero problema, que es el déficit fiscal. Ahora, nosotros de 123 años tuvimos déficit fiscal 112. De las 22 crisis que tuvimos desde el inicio del siglo XX hasta hoy... 15. ...20 tienen origen fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vivimos con déficit fiscal? Bueno, y yo te hago una representación. ¿Y no será que una parte de los argentinos somos así y vivimos así? ¿Y resiste todos los cambios que vengan porque ya estamos acostumbrados a vivir así? Bueno, a ver, nosotros vivir fuera de la restricción de presupuesto no nos fue bien, porque si somos el país 140 no nos fue bien, con casi 50% de pobres y 10% de indigentes, bien no nos está yendo con ese método. Entonces, y esto era lo que yo en la campaña llamaba el modelo de la casta. El modelo de la casta genera déficit fiscal, porque es, y esto sí es cultural pleno. La Argentina fue contaminada, infectada, se enfermó de socialismo y su política está enferma de socialismo, porque es esa idea de que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. La economía del libre mercado la resuelve con propiedad privada, con mercados libres sin intervención estatal, competencia, división de trabajo, cooperación social. Digo, esas son las instituciones del capitalismo que resuelven este problema. Bueno, a los políticos eso no les gusta, entonces no les gusta la idea de la mano invisible. Entonces a ellos les gusta la mano visible, la garra del Estado, que tiene un nombre también, se llama justicia social, que es profundamente injusta, porque implica un trato desigual frente a la ley e implica un robo, porque es como que, ah, bueno, yo quiero hacer caridad con el muchacho que está acá, entonces te robo a vos para dárselo a él. ¿A vos qué te parece eso? Mal. Muy bueno. Bueno, pero él podría decir, ah, qué interesante. Claro. ¿No? Porque, digamos. Ahí va a haber un 40% o un 30% de los argentinos de ese lado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, una sociedad de saqueadores no puede funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque si vos vas a estar continuamente tratando de igualar, como eso es igualar inexorablemente por una cuestión de restricción de presupuesto, igualás para abajo, o, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si a vos te van a robar el fruto de tu trabajo, ¿vas a trabajar? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema se derrumba. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Déjame que te haga las últimas dos preguntas. Una, no te voy a pedir una precisión, porque si no va a ser como el segundo semestre, pero en algún momento la alta inflación va a tender a bajar. ¿Sabés cuándo y en qué contexto? Sería, la verdad es que... Sería irresponsable anticiparlo. Sería irresponsable de mi parte decir algo así. Y además, recordá que yo adhiero a la escuela austríaca de economía. Con lo cual, digamos, yo no creo tampoco en esas cosas. En la magia. Claro. Entonces, yo creo en la acción humana. Y eso, digo, no sé cuándo va a ocurrir, pero tengo claro que sí va a ocurrir. O sea, no tengo dudas sobre el resultado. Puede ser más tarde o más temprano. Obviamente que cuanto más rápido baje la tasa de interés, más rápido responde a la inversión y más rápido terminemos con el saneamiento del Banco Central y con el maniobra, más rápido vamos a poder liberar. O sea, si fuera por mí, yo digo, liberaría mañana, pero eso no es viable. O sea, no voy a, digamos, bancarme un cambio de portafolio que me derive en una hiper. Entiendo. Hace 20 días que sos presidente, ¿qué cambió en tu vida, aunque sea chiquito? El lugar de trabajo. Ahora trabajo acá, mirá qué lindo despacho que tengo. Lindo, sí, sí. Yo trabajo, ah, bueno, trabajo en esta mesa. No uso el sillón. Porque es más grande, podés tirar más papeles. Tiro más papeles, efectivamente. Sí, sí, yo tengo una cuestión con los papeles. ¿Solamente eso te cambió? Bueno, para mí esto es un trabajo. A ver, yo desde, yo estudio economía hace 40 y pico de años, ponele 43 años. Desde los 10, 11 años estudio economía de distinta manera, ¿no? O sea, con distintos niveles. Obviamente que cuando era chiquito era cosa para nenes. Regla de tres simple. Y ahora, digamos, leo otras cosas, pero yo tengo claro lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer. Voy a mencionar a un colega tuyo que hizo una excelente nota, va a ir a un excelente punto en la nación. Liotti. Ah, Jorge Liotti. Dice, mi ley mira esto como un trabajo. Entonces, no hace los cálculos que hace un político tradicional. O sea, hay que hacer tal cosa. Bueno, baila, hace, es que es así. O sea, yo, digamos, o sea, ok, me eligieron para hacer esto. Bueno, yo lo voy a hacer. Perfecto. Yo lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Por eso, fíjate que muchas veces, en distintas notas, nosotros hemos hablado del caso de Pellegrini, ¿no? Pellegrini asume con una tremenda crisis que deja a Juárez Selman. Y hace todos los ajustes y paga todos los costos. Y se va medio, cuando se va medio que lo putean. Medio. Con un ojo solo lo miraste. De hecho, un asesor le dice, don Carlos, no salga por la escalinata principal del Congreso, que la gente está enojada. Ah, sí, dijo el gringo. Entonces, agarró, se abrochó el frac, se calzó la galera, tomó el bastón y se fue por ahí. Dos cuadras y media. Le dijeron de todo. ¿Cómo lo recuerda hoy la historia? Como el piloto de tormentas. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer eso. Dice, yo no estoy, digamos, acá para eternizarme haciendo política y todas esas cosas. Yo, digamos, o sea, si... Cuatro años, termina de hacer el laburo. Y si nos va bien y son ocho, ocho. Y después me retiro. Está bien. Vos sabés que en Argentina hay una gran regambre sobre la figura presidencial y la supuesta protección que ejerce. Derivado del populismo, yo diría también, me atrevería a decir. Pero ahí tenés la cámara y es fin de año. Y espera un mensaje, probablemente hables en otros medios, en otros canales, pero ahí tenés a la gente para dar un mensaje de fin de año anticipado. Te lo anticipé unos cuantos días, pero bueno, esa es la idea. Argentinos, quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena. Esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les estamos devolviendo la libertad. Esta vez vamos a salir en serio. Vamos a tener que soportar un trago amargo. Pero pasado ese periodo, Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia. Gracias. Gracias, Luis. Que termine bien el año. Feliz año nuevo y eso, ¿no? Habría que decirle. Pero bueno, está bien. Bueno, vos me pediste otra cosa. No, no, está bien, está bien. Hiciste el trabajo. Yo te agradezco mucho que me hayas recibido. No, y te paso un dato. Sí. Es la última nota que hago en el año. Así que, digamos, sos el que se lleva, además, la última nota del año. La última nota del año. Bueno, listo. Empezamos bien y terminamos bien. No tengas ninguna duda. Competimos, nosotros competimos. No tengas ninguna duda. Y te digo algo. Este 2024 va a ser el punto de inflexión de Argentina. Ojalá. Nos vamos a poner de pie. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos comprometidos en hacer las reformas que hay que hacer. A ver, funcionaron en todo el mundo. Funcionaron en Argentina. ¿Por qué no van a funcionar ahora? Porque el estatus quo no quiere. Bueno, nosotros nos vamos a imponer sobre el estatus quo. Vamos a hacer las reformas. Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos pensando en 46 millones de argentinos. Y así nos vamos a poner de pie y vamos a salir adelante. Gracias. Gracias, Luis. Mucho. Mucho. Mucho.